Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad. Ya sea de España o de América. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Está muy guapo. No se ve nada mal, eh. ¿Ale va a ir un ping? Voy contigo, caramelo. Vale, sí. Te lo puedes comerlo fácil, eh. Sí. Segundo, lo tenemos detrás de la cama. Tienes mierda. Vale, no me mates, ¿vale? Vale, ojito. Bien traigo, ¿vale? Vale, son varios, ¿vale? Aguanta, te lo tiro para tu derecha, ¿vale? A ver, tienes izquierda. Buena. Aguanta, me quita la mierda de esta. Recarga, carga. ¿Una en ping? ¿Una en B, ok? Ahora voy a en ping. Eh, en B. Vale, dale. Te cubro. Ahora voy a en B, ¿ok? A ver. Ahora voy a salir ahora, ¿vale? Tranqui, tranqui. Vale. Hay mínimo tres personas que me he metido, eh. Sí, un B. Vale, no he quedado antes, cólete. No, caramelo. ¿Dónde ibas, chaval? No, caramelo, ¿qué? Yo pensaba que iba a ir a la retación. Justo estaba haciendo tú, tío. Te iba a matar, eh, que lo sepas. ¿Quién? No, el caízo. Ah. No, sí, de hecho estaba pegándose de tiro contra estos. Por eso, por eso. Que había visto que se había cargado uno. Yo digo, vale, este rota por niños. Y justo te había puesto delante. Eh, ¿se podría confirmar que Pablete me salva? Qué bonito, ¿eh? ¿Cómo te he cubierto? Eh, ¿cómo te he cubierto en verdad, eh? Me lo has hecho muy bien, tío. Joder. Bueno, sí, sí, pero no. Sí, sí. Sí, pero dale tiempo que me falta mucha partida. Joder, me dice, uno a cien, Alberto. ¡Puma! Pero te digo que parece que llevaba la peste yo encima, ¿sabes? Todo el mundo me veía. En plan, todo el mundo corre de mí, ¿sabes? A ver, te digo una cosa. Como están de buguear los escudos, no me extraña. Que si te acercas, te quitan el escudo. Te pecan la boca y no te has enterado de que se ha quitado el escudo siquiera. Parece eso, una daga en vez de, yo qué sé, un ataque cuerpo a cuerpo. No, hombre, ha ido bien, pasa. Te me digo una cosa. Iban todos por Mitorio, ¿sabes? Se ha subido lento, ¿sabes? Bueno, dice Garmel, limpio. Yo he metido otra vez por aquí, ¿eh? Voy a abrir yo. Voy a abrir yo, ¿sabes? Voy a abrir yo. Voy a abrir yo. Voy a abrir yo. Ok. Ok, bandidos en mi pingo, ¿no? Está empuñando la rueda. Está empuñando la rueda. Está empuñando la rueda. ¡Oh! ¡Sí! ¿Le mató o no no? No, no. En mi pingo, ¿no? En este cuarto, en este coche. Estás tú que entro por aquí tú. ¡Liand, no me pingo! ¡Liand, no me pingo! ¡Oh! ¡Liand, no me pingo! ¡Liand, no me pingo! ¡Liand, no me pingo! No es un micro, ¿no? ¿Eres tú? No. No, no. Es el Sledge. Ah, ¿se ha tirado? Ah, sí. No, no. Iba ahí con él, pero se ha tirado. No. Vamos a pegar un poco de peso por aquí nosotros. Ah, yo iría por ventana. Eso es lo que te iba a decir. Yo iría por ahí. Están todos mirando a la brecha. Ah, pero no. Bueno, Lumitos ahora. Espérate. Ah, tú lo haces, tú lo haces. ¡Oh! Ay, qué pena. No, ha venido el Smoke con la espalda. ¿Lo han hecho? ¿Lo han hecho los dos, tíos, esto? Te da una cosa, ¿no? Pero se ve que no me han tirado el Smoke con los humos. No sé. Estaba full escopeta, ¿sabes? Sí. Nada, está. ¿Son dos tíos fuera? ¡Oh! 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 ¡Oh, qué buena! Mmm... No lo sé, no tiene pinta, ¿eh? La sigue el otro disparando después de que este acabara. ¿Ves? Mira, sigue disparando. No, no, no. Ah bueno, si oye, de un momento llevamos una de dos rondas ganadas en ataque. ¡Buah! ¡Hasta ahí! Está bastante bien. ¡Uff! Así que, por ejemplo, eh... ¿Te fijan cómo entrar yo por ventana doble? Sí. Desde el anterior estará muy fácil de entrar por ahí, tío. Es como que estaban todos, literalmente, esperando atrás. Todos cubriendo atrás. Sí. Y mira que es cierto, ¿vale? Lo típico es entrar siempre por... Por eso, por... Por master, romper por ahí, etc. Pero, tío, si hay cuatro personas allí cubriendo y tal, es en plan... Y también te vete por el sitio más absurdo. Es como el mapa de editorial, Pablo. Siempre tú por la ventana de cocina cuando están ahí, en plan... Es la más absurda, pero es que nunca nadie cubre. Eh... Pues el último. Van a estar abajo. Aquí sí que es más fácil para mí. Son más pasillos... Sí, trae. Trae. Vale, así que vamos por atrás. Oye, momento, a ver. Una de dos en ataque está bastante bien, eh. Y está... Vamos a ver qué tal. A los tíos... Yo te digo, los veo muy compenetrados, eh. O sea, muy comunicativos. Sí, sí. Y eso es... Un buen indicio, la verdad. Del otro solo mata uno. Yo ahí no sé decirte. Es que no los he visto, tío. Yo estaba en otro mundo, vaya. Yo estaba metiendo un poco de presión por la ventana, pero... Claro, si tampoco tengo a nadie por ahí, pues tampoco voy a hacer mucho. Vale, aquí más gente que en la guerra, tú. Sigas haciendo... Ertul, demite, ¿verdad? Sigas haciendo también el... El fast pick ese ahí, tío. Sí, tío. La costumbre. Voy tras tuya, ¿vale? Vale, me pongo detrás. Vale, la derecha es el que he metido. Vale. Aguanta. Hay dos, sí. A la izquierda... No, estás haciendo la vez siempre. Tenemos uno en la puerta y rotación a la izquierda. Vale. Cover door, ¿ok? Cover. Buah. Oh. Vale, coño. Vale, me lo voy a... No, sí, he muerto ya. Se ha muerto ya. Coge mi rotación, coge mi rotación esa rotación. Aguanta. Estoy. Vale. Dame info. Eh... Tenemos un tío a la izquierda metido. No veo mucho, eh. Vale. No toma mucho, no toma mucho. Vale. Un tío pillando pixel aquí, ¿vale? Y otro tenemos a derecha. Ok. No te muevas, ¿vale? Vale, vale. No te preocupes. Estoy justo detrás tuyo. Vale. Vale. El de izquierda, izquierda, pues sea... Lo tengo pegado a mí, ¿vale? La rotación, vale ese tío. Vale. Se va, ¿vale? Vale. Vale, muévete, si quieres. Vale, me dejo... Un segundillo. Déjame recargar, ¿vale? Vale. Eh... ¿Qué persona eres? ¿Puedes abrir aquí? Ábreme a la derecha. ¿A la derecha? Sí, sí, sí. Vale. Y abre a cubierto, ¿vale? Vale, vete, vete, vete. Vale. Me coma de derecha, ¿vale? Vale. Vale. Vale, es limpio, eh. Vale. Vale, vale. 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 Vale, aguanta. Vale, a nước club. Vale, me preocupé. ¿Veis conmigo? Me cago un día No lo he acabado Pablo Me estaba otro rato pegando con el puto cuchillo Qué mal lo he pasado Mátalo ya Ay que me lo me deja Pablo Ay que me sigue pegando Tengo los dedos que parecen Joder, como el manillar de una bicicleta Bien rígido, ¿sabes? Yo sabiendo que me iban a pusear Yo sabía donde me iban a matar Pero es que tenía que mirar a dos sitios Ya, el caso es que Estaba esperando que viniese gente Porque tampoco podía exponerme Oye, hemos ganado dos rondas en ataque Cuando he puseado al smoke Creo que ha sido el primero Entre la escopeta Que no era capaz de darle Pensaba que le iba a dar He sufrido, he sufrido He sufrido mucho No, pero eso es clave, fíjate Con un solo montaña Fíjate que fácil se hace eso Entre comillas, ¿sabes? Me cubre la puerta derecha Y pa' la mente También digo Porque el tío es un poco Paco Y no ha tirado un humo Para tirarme de ahí, ¿sabes? Para pedir auxilio O lo que sea Es que yo creo que no se ha visto Migue de smoke, ¿eh? Porque Llamando peces Que está conmigo Y no me tira ni un puto humo Ah, el de Almería, ¿no? Sí Ya he visto el vídeo Este... Esto los quito... ¿Cómo era? Esto los... ¡Fuck! Pues tío, pensaba que no se ve que me era Tío, sin veces Tío, montaña, bro Y mea y mea Que le pegan el escu... Esto los quitarán de R6 O este se apreciará de R6 Sí Sí, no sé Grande, pa' la verdad Está aprendiendo el mejor A ver, yo también te digo Que cuando me lo dio contactivo Solo pensaba que era literalmente Cuando aparecías morías Pero no, ahí puedes morir un poquito No, 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 claro ¿Tú montaña conmigo? ¿Qué pechones eres? Vale, emocionales Eh, ¿puedes abrir? No, no No, no, no Estoy por gastar el C4, tío Pero... Prefiero para el montaña En vez de hacer las blancas, ¿vale? Así puedo apoyarlo allí Coño Y me revienta, cabrón Sí, bro Tengo tres cargadores Que es lo peor ¿Cómo que me puse? Que ahora me lo... ¿Cómo ando batalando? Hay dos trofíos, en realidad Seguro en el segundo No le pueden matar por eso No, no No, no No, no No, no Está tocado, eh Yo creo que sí No, no, no Vale, baiteo, eh Vale, muerto el nártico Nice Oh, no Un C4, Melo Tira el C4, lo matas Vete, vete, vete Uh, irido, vale Bueno Bueno Cinco, tico Blanca, ojo No, Blanca está cerrado Vale Estaba en el mismo sitio Eran dos, era Míralo, era uno Aguanta, aguanta Estoy a una de vida Aguantale Atrás Ojo, Blanca Estoy blanca No, está master Vale No Me fallé Me mató, voy a ganar Yo creo que te va a mirar ahí, eh No quiero ser gafe Cállate la boca, coño Uy, 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 uy Uy, que perdíamos la onda Uy, no sé por qué Pero me pensaba que te iba a hacer pre-per o algo Te lo juro Me he disparado aún así, eh Pero, wow No, no, te has disparado, pero vamos Sí Esto, wow Wow, me pone muy nervioso cuando está en este tipo de situaciones y Pablo habla Porque es que No es que hable Sino que parece que está Como una vaca, en plan ¿Sabes? Sí, sí, por eso te digo Se escucha muy grave, tío Cuando, plan Habla así, ¿ya ves? Lo extraño Es que no lo crees Es que, wow Es que para nada eres un negativo, ¿sabes? Para nada confías en mí En rey de los cruces A ver, te matamos Te matamos Sí, y al jäcker Sí, sí, sí Eh... Me pillo un case ¿No? Bandit, tío Ojalá, macho Fuck, me voy a ver pillar Bandit Podría ser peor Podríamos estar esperando a narco todavía ¿Alguien trae en pillas? Voy ya Bueno, en verdad no debería ir yo Pero bueno Me tengo que aficar el bigote, Pablo Porque últimamente me como muchos pelos del bigote, tío O que se meten los pelos en la nariz En plan de, hostia Qué cantaña, ¿sabes? ¿Cómo? ¡Soy buenísimo! A mí me gusta el lote Pero yo creo que bigote A ver, bigote con barba Te da bien Yo soy más de barba Y apetadita de bigote, ¿eh? También te digo Depende de la... Bueno, parece que están hablando de Si es mejor bigote o barba, ¿sabes? Madre mía Eh... Vale Si te metes aquí dentro cierro, ¿eh? ¿Quién eres? Es el Kyle Cierre la freezer Cierre la freezer Vale ¿Qué roto? Ah, tienes un mossi tú ahí, ¿verdad? Ah, la roto Sí, se podría decir que sí, Pablo ¿Qué coño es eso, tío? Me asustado ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí Se ha roto algo, tío Ah, que se ha roto el escudo What the fuck What the fuck ¿La shield? Sí, se quedó en la shield Se acercó a la donna Wow Jackal, tal vez, es un mitin, ¿ok? Y me traje Me meto todo el azogu bastante seguro Míralo ¿Qué te lo he matado? ¿Qué te lo he matado? Ah, 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 a Jackal Ok Ok ¿Qué te vas a hacer? ¡COOOOO! Fíbet a todos los que están mirando tienen un Freezer uno de ellos, bien 7, sí bien que buen equipo también te digo muchas veces he pasado a la vida aún lo recuerdo pondré un 4 y te pondré a ti de foto, ¿vale? en mi cuarto bonito